En Mar del Plata, donde en marzo del 88, estamos a muy poquito de que se cumplan 30 años de ese verano trágico, fallecía Alberto Olmedo de la manera en la que lo contaba Karina Recién. Oscar Echart, insisto, fotógrafo, vio lo que pasó, estaba con su cámara y lo retrató. Fue casi el único testigo de la muerte de Alberto Olmedo. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y escuchando justo el relato que hicieron anterior y... Y bueno, me lleva muy... o sea, me toca mucho lo que acaban de decir. Así que, bueno, conmovido por el momento que me tocó vivir. Pero bueno, hoy en día, después de 30 años, me toca contarlo y bueno, lo que yo viví en ese momento. Estás ahí en la puerta del edificio histórico, edificio icónico donde murió Alberto Olmedo. Nos podés mostrar y nos podés contar dónde estabas vos, desde dónde viste la caída de Olmedo. Y bueno, cómo es que tomás la decisión de agarrar tu cámara y de sacar esas fotos, ¿no? Que también son parte de la historia gráfica de la Argentina, de la memoria colectiva que tenemos todos. Bueno, yo casualmente pasaba justo por esta misma vereda donde estamos ahora en este momento. Y voy hasta un edificio que está nada más que acá, 70 metros de este lugar. Y ahí yo donde siento gritos de una mujer. Y bueno, uno el instinto lo lleva. Y agarro mi cámara y vuelvo corriendo. Pero para ese momento Olmedo ya estaba en el piso. Y bueno, yo lo veo justo en el asfalto. Y estaba con las dos personas que le dieron los primeros auxilios. Y bueno, yo me quedo un poco shockeado por el hecho de que yo la noche anterior, y bueno, al principio de todo ese verano, en la cochera del Teatro Tronador, yo entraba a hacer fotografías ahí a los actores que salían del teatro. Y bueno, al reconocerlo Olmedo, me quedo shockeado unos minutos sin poder hacer ninguna foto, ¿no? Después, una vez que uno ya se hace a la escena, bueno, saqué las 28 fotos que gente publica en la revista. ¿Fue tu amigo Oscar el que te dice qué reacciones? ¿Fue un amigo que tenías con el que estabas esperando el amanecer? Claro, no, los íbamos casualmente a acampar nosotros ese día. Entonces yo lo iba a buscar, que era el sobrino de mi patrón, que vivía acá en la esquina. Y yo llego primero y él llega atrás mío. Y él me dice en ese momento, dice, sacale, sacale. Esas son nada más que las palabras que me dijo, no. Y bueno, recién ahí yo reacciono y bueno, empiezo a girar en la escena y a hacer las fotos que hice. Vos, Oscar, ¿en qué momento te das cuenta que esa persona que acababa de caer de ese edificio era el ídolo máximo del momento, Alberto Olmedo? No, yo me di cuenta al momento. Apenas salgo atrás de los autos lo vi y vi que era él. Por eso que yo me quedo shockeado y no pude hacer las fotos desde el primer momento. Estuve ahí uno o dos minutos que como que no reaccioné hasta que Ariel, no me dice así, sacale, sacale. Fue un rato nada más de lo que se vivió porque en realidad a mí el primer patrullero que llega me secuestra la cámara. Después tuve que vivir un par de situaciones, cosas que hacer para recuperar. Oscar, ¿cómo recuperaste la cámara? Porque entiendo que era un material muy valioso que después vivió un derrotero hasta ser revelado, ¿no? Sí, sí, fue... O sea, en la escena acá mientras se seguía amontonando gente, después llega el que había sido mi patrón y bueno, yo ya no tenía la cámara encima, él llama a su abogado personal, un abogado muy importante acá de Mar de Plata y cuando llega él a los 10 minutos, también ya acá al mismo lugar, él reconoce a Adrián Van der Koff, que es el que manejaba a los fotógrafos de revista Gente, y lo llama. Y desde ese momento, entre el abogado y Eduardo y Ariel y yo que estábamos... Empezamos a ver cómo se podía recuperar el material que ya lo habían llevado a la Comisaría Segunda acá de Mar del Plata. Pero ¿cómo fue ese momento? Perdón, Luis, ¿no? Pero ¿cómo fue ese momento? Yo me imagino la situación que te tocó vivir a vos. Te das vuelta, ves que alguien cae de un balcón, rápidamente te das cuenta que era Alberto Olmedo, pasa esto que decís de que te quedás shockeado y me imagino que empieza a llegar gente. Era la gran figura del espectáculo argentino, el gran ídolo de todos los argentinos, que estaba muerto sobre la calle en Mar del Plata, en el pico de su popularidad. ¿Qué es lo que empezó a pasar? ¿Cómo siguió la escena? Vos estabas ahí y quiénes empezaron a llegar. Imagino que Nancy y su mujer también rápidamente se acercó. Claro, claro. En ese mismo momento de que empieza a llegar gente, Nancy Herrera baja del edificio, que era la persona que yo escuchaba gritar desde acá a 70 metros donde estaba, y bueno, baja y se tira arriba del cuerpo, obviamente, como es la foto de la tapa de la revista, que está con los brazos abiertos arriba del cuerpo de él, y gritaba, seguía gritando, obviamente, porque el desconsuelo era muy grande, porque era una reconciliación que ellos estaban festejando. Y bueno, inclusive en las fotos ahí de la revista, sí. Hay un mito o una realidad que tal vez vos puedas contarnos, que es que Nancy Herrera en esa reconciliación no había llegado a contarle a Alberto Olmedo que estaba embarazada de quien es hoy Albertito Olmedo Jr. Y lo que ella cuenta en una nota, en varias notas, años después, es que ella cuando baja, lo escucha respirar, lo siente que está vivo y le dice no me dejes que vamos a ser papás, no me dejes que estoy embarazada, porque aún ella tenía un retraso, pero no se había hecho el análisis, pero sí estaba segura y se lo dijo en ese momento. ¿Vos escuchaste estas palabras de su boca? Sinceramente, esas palabras no, pero bueno, sí, sí fue lo que se habló acá, era eso, de que le cuenta ahí de que estaba embarazada, o sea que Olmedo fallece sin saber de que iba a ser papá. Pero bueno, son todas cosas que... Sí, recuerdo la trama que surgió a partir después de la muerte del negro, que fue uno de los hechos más impactantes, creo que todos los argentinos nos acordamos de esa mañana... El verano maldito. ...dónde estábamos y nos levantamos y recibimos la peor noticia posible, el humorista del pueblo. Pero una polémica que duró muchos años, tiempo después, porque Silvia Pérez alguna vez fue a un programa, creo que tiene la palabra, no, el Facha va a ser programa, y Silvia dice, la noche anterior yo había cortado la relación con él, y al día siguiente estaba con Nancy Herrera. Y sale el Facha Martera a decir, no, con Silvia Pérez tuvo algo, pero lo tuvo tiempo antes en Rosario, la llevó él unos días a Rosario, pero no tenía. Que la debilidad del negro Olmedo era la negra Susana Romero, que nunca le había dado cabida, que era lo que no pudo el negro. O sea, la misión imposible la de negra Romero. Y a partir de toda esa situación de inestabilidad amorosa, hubo varios del elenco que le echaban, te acordás, la culpa a Nancy Herrera, porque hay vecinos que declararon haber visto que Nancy logra tenerlo, y no pudo soportar el fe, y le decía, la otra marca, con la otra. Beatriz Salomón también salió tiempo atrás en una nota diciendo que, si hubiese sido ella, lo hubiese agarrado fuerte, porque era un hombre de apenas 50 kilos. Sí, pero un peso muerto. Perdón, un dato más para lo que estaba diciendo Martín. Sumado a esto, Nancy Herrera había sido fotografiada, creo que por el mismo semanario, con Cacho Fontana, que era gran amigo del negro, en una salida de restaurante. Lo que el negro toma como una herida sentimental muy fuerte, que logran remontar en ese verano trágico, donde también muere Alicia Muñiz, no hay que olvidar, en ese mismo verano, logra remontar para reconciliarse con quien era su pareja, que era Nancy. Oscar, mira, con respecto a lo que está diciendo Luis, te quiero preguntar algo que conocés la zona mejor que nadie. Yo estuve hace poquito en Mar del Plata, y cada vez que pasa alguien por ahí, no podemos dejar de recordar la muerte del negro. Con respecto al peso muerto del negro colgando en el balcón, te quiero preguntar, los balcones tienen vidrio, esa noche había lloviznado. Alberto Almedo queda tomado de sus brazos por el balcón y no puede subir su pierna para poder hacer pie y por sí solo subirse. Nancy lo agarra de la ropa, que se le va resbalando, y ahí se le cae. Eso es lo que está en la declaración, y eso es lo que figura. No es lo mismo levantar a alguien acá en el piso, hacerle upa, como se dice. Que tome impulso a la otra persona. Exactamente. Los vecinos le pedían... A ver, esto está en la causa. Con la otra, como diciendo, tomame con los dos. Pero bueno, imagínate la situación. Hay un vecino que lo vio desde el balcón de al lado. Vos, Oscar, que estuviste en ese momento, ¿recordás algo? ¿Se hablaba algo inmediatamente después de la tragedia? ¿Alguna hipótesis? ¿Alguna idea de lo que acababa de pasar? Eh, mira, la verdad que si yo me pongo hoy en día a pensar, el tiempo que transcurrió desde que yo paso por abajo del edificio hasta que yo vuelvo y ya Olmedo estaba en el piso, es muy poco el tiempo que transcurre. Y el calzado que tenía Olmedo en ese momento, los balcones se ven que son de aluminio. O sea, que él, si se resbala, Nancy Herrera ha tenido muy poquito tiempo como para poder sostenerlo o salvarlo. Él tenía puestas dos botas de cuero marrón, ¿no? La intención, obviamente, que ha estado, sí. Oscar, según recuerdo, tenía... Sí, unas gotitas de cuero marrón, muy cortitas, muy cortitas, que en la foto se ven... Y un dato más para asomar. O sea, un calzado que no es muy apropiado para... Claro, para poder sujetarse. Ahí estamos viendo los zapatos que mencionaba.